Los recordamos. Al amanecer y al atardecer, los recordamos. Cuando sopla el viento y en el frío del invierno, los recordamos. Al abrirse las flores y en el renacimiento de la primavera, los recordamos. En lo azul del cielo y en lo cálido del verano, los recordamos. Con el rumor de las hojas y en la belleza del otoño, los recordamos. Al principio del año y cuando termina, los recordamos. Mientras vivamos, ellos también vivirán, ya que ahora son una parte de nosotros al recordarlos. Cuando estamos fatigados y necesitamos fuerza, los recordamos. Cuando estamos perdidos y angustiados, los recordamos. Cuando tenemos alegrías que deseamos compartir, los recordamos. Cuando debemos tomar decisiones difíciles, los recordamos. Cuando logramos algo que empezó con ellos, los recordamos. Mientras vivamos, ellos también vivirán, ya que ahora son una parte de nosotros al recordarlos. Nadie puede decir que sabe mucho sobre la vida, si su sabiduría no incluye una relación con la muerte. Recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Nadie es tan capaz de sentir gratitud como aquel que ha salido del reino de la noche. Sabemos que cada momento es de gracia, cada hora un ofrecimiento. No compartir nuestro tiempo sería traicionarlo. Nuestras vidas ya no nos pertenecen solo a nosotros, pertenecen a todos aquellos que nos necesitan desesperadamente. Nuestra vidas ya no nos pertenecen solo a nosotros, 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 listo la vida a nosotros, la vida a nosotros, la vida a nosotros, la vida a nosotros, pero dentro ustedes básicamente. Es Congru seventy... Gracias por ver el video.